Hola, soy Raúl Gutiérrez, trabajo como responsable de proyectos de la ECID en Etiopía, apoyando el proyecto de la Alianza Shire. En mi caso he desarrollado la mayoría de mi experiencia con trabajos de la ECID en el ámbito del desarrollo y fundamentalmente lo que veo es una multiplicidad de actores que en otros proyectos no se dan, porque suelen ser intervenciones más bilaterales, pero en este caso tenemos más de 5 actores los que conforman la Alianza más los que están en terreno y luego también un contexto más dinámico, más cambiante del que podemos tener en el ámbito meramente del desarrollo. Sin duda alguna la experiencia de cada uno de estos actores, no nos olvidemos que en el ámbito de la Alianza tenemos compañías que en el campo de la energía son líderes, no solamente en cuanto a tecnología sino también en conocimiento, y luego también la participación de la universidad, que no solamente se limita al hecho de extraer conocimiento sino también de aplicarlo a través de estas empresas que se apoyan también lógicamente en la Agencia Española de la Cooperación, que tiene ese expertise tanto en desarrollo como en el ámbito humanitario. Yo creo que todos ponemos ese granito de arena que hace la diferenciación o el valor agregado a este proyecto. Lógicamente si somos dos nos vamos a poner de acuerdo fácilmente pero cuando hay esta multiplicidad pues a veces es difícil ponernos de acuerdo pero yo creo que en este sentido se han establecido muy claras las metas desde el principio del proyecto y todos sabemos hacia dónde ir. No obstante en este camino largo de ejecución del proyecto pues siempre hay discrepancias, siempre hay cosas que se pueden mejorar pero yo creo que entre todos hemos sabido limar asperezas y entre todos pues ceder esos espacios de terreno, esa forma tradicional que muchos teníamos de trabajar en el ámbito humanitario, en el ámbito de desarrollo, en el ámbito empresarial para lograr el objetivo. Bueno, yo creo que la eficiencia, sin duda alguna yo creo que el trabajar con estos actores nos implica una mayor perfección de los procesos, no digo que trabajar con ONGs o con otras entidades no sea eficiente pero en este caso contamos con unos tiempos ajustados, con un contexto que cambia muy rápidamente por lo tanto tenemos que ajustar nuestra respuesta y yo creo que ha sido un reto para la ETIR en este sentido, el adaptarnos, el amoldarnos a estos procesos. También la empresa privada tiene que entender de alguna manera cómo son los procesos de licitación a nivel público que implican unos tiempos que quizás no están acostumbrados, entonces entre todos yo creo que hemos sido capaces de ahondar en ese tema. En aspectos de comunicación entre todos los actores, yo creo que el ITD genera ese balance sobre todo entre los que venimos quizás del ámbito más de desarrollo humanitario, del sector público con el sector privado. Desgraciadamente se ha visto siempre de manera tradicional que el sector privado no tenía cabida en el ámbito del desarrollo, en el ámbito humanitario, pero bueno ya con la nueva agenda 2030 pues ya hemos visto que esto ha cambiado, este enfoque ha cambiado y yo creo que el ITD es el que está metiendo estas píldoras, que le llamáis estas píldoras ODS en todos los actores intentando pues eso, facilitar que los procesos desde el ámbito público no se alarguen tanto y que también el sector privado adquiera esa sensibilidad a la hora de intervenir en el ámbito humanitario de desarrollo. Yo creo que nos movemos en el famoso triple nexus de paz, humanitaria y desarrollo. Yo creo que la Alianza Sire va más allá de la mera intervención de emergencia o de humanitaria buscando esas soluciones a largo plazo, observando el campo de refugiados como un settlement o una ciudad más sostenible donde se pueda proveer servicios de manera más continua y sostenible a los habitantes. Ya no hablo de refugiados o de desplazados, hablo de habitantes. Yo creo que eso es la lección que nos puede quedar de extender ese modelo de ciudad o de asentamiento sostenible al resto de asentamientos de desplazados o de refugiados en el resto del mundo. Gracias por ver el video.